Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Olaya, para acceder a dar esta primera conferencia del máster. Estamos muy contentas, tanto Neus como yo. Y un poco os voy a presentar a la profesora Olaya Fontal, que es titular de Universidad en Educación Artística en la Universidad de Valladolid y directora del Observatorio de Educación Patrimonial en España. Ha participado en 18 proyectos de I+.D. competitivos, dos europeos, ocho nacionales, ocho autonómicos y además ha sido IP en cinco proyectos de I+.D. consecutivos entre 2010 y 2020. E. IP de un proyecto de IMSD Europa Investigación. Ha publicado más de 80 artículos en revistas, 39 con factor de impacto. Es autora de cuatro libros en solitario en las editoriales Síntesis, TREA y Paraninco. Es un honor tenerte aquí y escucharte esta tarde. Cuando quieras, Olaya. Adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Clara, Neus y Juan Antonio y al máster en general, a la UAB, por contar conmigo un año más para hablar de un tema que es seguramente el tema del que más me gusta hablar, que es esta visión del patrimonio desde la educación y concretamente desde la idea de vínculo, que después trataré de explicar. Lo que pasa es que este año he incorporado la perspectiva de los ODS porque yo creo que le da un énfasis a esta forma de entender el patrimonio o lo contextualiza o de algún modo tiene mucho más sentido. Pero desarrollaré también ese concepto, esa forma de comprender el patrimonio que venimos trabajando desde el grupo que dirijo. Voy a compartiros una presentación porque yo creo que se va a seguir mejor. Bueno, si no se viera me decís, pero yo doy por hecho que con las pruebas que hemos hecho va funcionando. Bueno, pues este es el recorrido. No es lineal porque a mí me gusta más esta forma como hexagonal de ir por módulos donde vais a ir viendo cómo unas ideas se relacionan con otras y muchas veces retomo las anteriores para completar el discurso, que es un discurso verbal, o sea, no tiene la profundidad o la densidad de un discurso escrito, pero sí me gustaría destacaros algunos flases de ideas que yo creo que son importantes a la hora de entender el patrimonio y sobre todo cómo educar en el patrimonio o la educación patrimonial. Bueno, lo primero es que yo no sé, a veces dudo, yo no sé si hace falta defender lo importante que es esto del patrimonio y la educación del patrimonio para acceder, en fin, siempre estamos reivindicándonos y los que somos de educación artística nos reivindicamos más que ninguna otra área porque siempre tenemos ese complejo de no ser valorados, pero yo ya últimamente elijo estos tres hitos porque yo creo que no hace falta ir a normativa ni autonómica ni estatal, sino yo creo que internacional o mundial o europea para darnos cuenta de que estamos hablando de un derecho humano, o sea, un derecho fundamental y ya hace 70 años, más de 70 años, pues la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho que tenemos todos, toda persona, a tomar parte libremente, yo creo que esta palabra me parece importante destacarla, en la vida cultural de la comunidad. No será hasta 2007, me saltó la Convención de Faro, cuando la Declaración de Friburgo de Derechos Culturales que son, como sabéis, esa parte de los derechos humanos que tienen que ver con la cultura pero son los derechos humanos, pues se refiere justamente a cómo acceder a esos derechos culturales a cuestiones de identidad, a cuestiones de acceso y participación y, por supuesto, educación. Entonces, bueno, desde el 48 del siglo pasado hasta 2007, que todo esto se desarrolla, ha pasado mucho tiempo pero no hemos dejado de estar abordando lo que es un derecho fundamental. Y un hito para mí importante para esta forma que yo voy a tratar de compartir con vosotros de conceptualizar el patrimonio es la Convención de Faro, que sobre todo pone el acento en la idea de vínculo y en la idea de personas y también de comunidades. Y fijaos que, bueno, después creo que tengo el fragmento de la introducción, pero dice que toda persona tiene derecho a establecer vínculos con el patrimonio cultural de su elección. Yo creo que de su elección libremente son dos claves. Veréis por qué. Aparte de que cada uno debe decidir cuáles son sus referentes culturales, la libertad de elección también tiene que ver con las oportunidades que se nos han dado para decidir elegir. Sé que es un poco trabalenguas, ¿no? Pero yo no voy a decidir elegir arte contemporáneo si no he tenido la más mínima oportunidad de comprender los valores del arte contemporáneo o identificarlos o disfrutar del arte contemporáneo. Entonces, mi libertad de elección está mermada por una falta de educación, ¿no? Entonces, yo creo que aquí libertad y elección sitúan el acento en la voluntad del ser humano y su criterio para decidir cuáles son sus referentes, ¿no? Y ahí, bueno, después os comento otra cuestión sobre los valores y la diversidad de valores. Pero, básicamente, estos tres hitos para mí justifican más que de sobra, al margen de cualquier otro desarrollo en cualquier país, la importancia de dedicarnos a algo que es esencial en el ser humano, ¿no? Que no es accesorio ni es algo complementario ni es algo a lo que solo haya que acceder en determinadas circunstancias, sino un derecho fundamental. Otro hito yo creo que han sido los ODS, ¿no? Estos objetivos, que son 17, que, bueno, en principio se comprometen con ellos 193 países a partir de 2015 y es un poco una agenda hasta el año 30, ¿no? Y tiene que ver, por eso creo que aquí encaja muy bien esta forma de comprender el patrimonio, que por supuesto no es mía, ¿eh? Ni nuestra, es una forma que se ha ido gestando en una especie de preparación colectiva, ¿no? De sinergias, que se dice mucho ahora, de personas, agentes, que iban o íbamos pensando y escribiendo en torno al patrimonio y a la educación patrimonial en una línea, pero que era, digamos, que por debajo tenía un sustrato común. O sea, que esto es una, digamos, que es un lugar al que se converge de forma, pues, colectiva y con muchas miradas y desde muchos países y contextos. Por tanto, pues nosotros no hemos hecho más que matizar un poquito. Hay varios objetivos, pero yo he destacado, bueno, insisto, la importancia de las personas, de la sostenibilidad, de la prosperidad y de que todas las personas en todos los contextos puedan ser contempladas, ¿no? Y yo creo que este es el punto en el que hemos avanzado tanto en educación patrimonial en las dos últimas décadas que nos podemos permitir, o que no, más bien tenemos la obligación de centrarnos en aquellos aspectos que todavía no están o desarrollados o consolidados, ¿no? Y he destacado algunos de los que yo creo que, pues, que más nos interesan y os traigo un poquito de un proyecto en el que tratamos de, vamos, de abordarlos. Lo primero es la educación de calidad. Bueno, esto de la calidad ya sabéis que es muy discutible, pero yo me voy a referir aquí a la educación patrimonial. Voy a decirlo un poco vulgarmente. No vale con la voluntad o con querer trabajar educativamente en el patrimonio con muy buena intención. No, esto ya, esto es para cuando una disciplina está naciendo o cuando todavía no ha nacido. Yo creo que ahora en educación patrimonial tenemos que garantizar que toda persona en todas circunstancias aprende lo que queremos o establece vínculos con el patrimonio o conoce, comprende, valora, lo que queramos, ¿no? Y entonces tenemos que saber medirlo y tenemos que saber impulsarlo. Y yo creo que es un momento como de expandirlo, de incorporarlo y asegurar que se trabaja desde las escuelas, pero también desde la formación de maestros. Por eso hablo de educación de calidad. La cuestión del género no está resuelta. Hay muy poca investigación sobre patrimonio y género y sobre educación patrimonial y género para la que debiera haber. Y yo creo que esto merece interés por parte de los financiadores de investigación, pero interés también por los aplicadores de programas. Bueno, la cuestión del trabajo y el crecimiento económico, todas las profesiones vinculadas a la educación patrimonial, desde el magisterio hasta la formación en la educación secundaria, de ámbitos no formales. Y también he señalado dos, que yo creo que podríamos relacionar todos, pero yo me voy a centrar en estos cuatro o cinco. La reducción de desigualdades, aparte del género, desigualdades que tienen que ver con minorías, con contextos, lenguas, costumbres, tradiciones, enfoques minoritarios y las desigualdades que puedan derivarse, por ejemplo, de elementos tecnológicos o el acceso a la tecnología, cualquier otra. Y también el ámbito de las ciudades y comunidades sostenibles. Esta idea, por ejemplo, de la España vacía del ámbito rural, todo esto tiene unas particularidades en relación con el patrimonio que yo creo que también es momento de poderlas abordar. Ayer había un congreso de patrimonio inmaterial que se organizaba desde Elche y muchas de las propuestas se estaban generando en localidades muy pequeñitas que estaban intentando preservar costumbres que estaban a punto de perderse. Por tanto, yo creo que aquí ese tipo de dimensiones inmateriales del patrimonio también tienen que ser como objeto de especial atención. Esto en la línea de la sostenibilidad. Bueno, os voy a presentar un proyecto que hemos planteado en una convocatoria que ha habido de líneas estratégicas sobre educación patrimonial y que trata justamente de recoger algunos de estos objetivos sostenibles. Os lo presento brevemente, ¿no? Pero que tiene el interés de diseñar un plan que garantice que se cumplan los contenidos curriculares en el currículo, ¿no? Y que las comunidades autónomas puedan tener margen y competencia y autonomía para poder implementar sus contenidos curriculares en el aula, ¿no? Bueno, entonces, se centra en la dimensión inclusiva, en el ámbito de la primaria y secundaria, en las cuestiones de género y también tratar de diseñar planes específicos de igualdad de género en el ámbito escolar, ¿no? Serían algunos objetivos. Solo os presento los objetivos para que veáis en qué se puede traducir pues todo esto en un proyecto, ¿no? O hemos planteado, bueno, colaboramos con una empresa que trabaja con personas con discapacidad en el ámbito del patrimonio que se llama la Fundación Intras, ¿no? No es una empresa, es una fundación. Y entonces Intras lo que hace es que todos los trabajos en los que emplea a las personas que trabajan con ellos son gestados desde el principio. Es decir, no crean un empleo y buscan a la persona con discapacidad para ese empleo, sino que desde el principio se diseñan aquellos trabajos en los que ellos pueden intervenir, ¿no? Desde visitas guiadas hasta el diseño de proyectos educativos, hasta materiales de ámbito audiovisual o bidimensional, o sea, un montón de tareas pero que conciben ellos desde el principio. Y luego un plan específico para entornos rurales, para zonas con poca población, en las que se vincula el patrimonio cultural y natural. Bueno, entonces lo digo porque es una de las líneas estratégicas que se marcan desde Europa y yo creo que la educación patrimonial desde... Ah, bueno, y todo esto, se me ha olvidado comentarlo, está acompañado del diseño de escalas de medida, que es en lo que últimamente nos hemos especializado, que tratan de medir, bueno, pues, cuál es el grado de acceso al patrimonio cultural siguiendo los estándares de esto que había dicho de la Convención de Derechos Culturales en estos contextos, ¿no? O sea, son... Bueno, es el diseño, calibración y validación de escalas y su implementación a través de entornos digitales. Bueno, lo he resumido mucho, pero para que veáis cómo hay posible proyecto de todos estos objetivos de desarrollo sostenible. O sea, que no son ambigüedades o vaguedades, sino que son centros de interés en los que, bueno, por lo mismo que se pide un proyecto, pues se puede hacer una tesis o se puede hacer un TFM. Es decir, que tiene interés, yo creo, porque hace falta más investigación sobre esto. Otro... Cambiando un poquito de tercio y ya entrando en esta idea de los vínculos, otra cuestión que quería comentar con vosotros es la diferencia entre propiedad real y simbólica porque en educación esto es muy importante. O sea, hay una propiedad... Cuando digo real puede ser jurídica, puede ser contextual, pero cuando digo simbólica tiene que ver con ese sentimiento de apropiación simbólica que algunas personas tienen hacia determinados bienes y que son consecuencia de vínculos. Y ahí es donde me voy a centrar. ¿En cómo hemos pasado? De una forma de entender el patrimonio. Más centrada en objetos, a una forma mucho más realista, creo yo, centrada en la idea de vínculos. Y todo esto tiene que ver con los procesos de puesta en valor. O sea, vínculo, valor, símbolo. Yo creo que son las tres palabras principales que explican lo que yo os voy a contar. Bueno, este tránsito de objeto a vínculo es casi como un relato, porque es mucho más complejo y, por ejemplo, esta imagen es de un capítulo de un libro que ha editado la Comunidad de Madrid, que ha diseñado un plan de educación patrimonial con el acuerdo de todos los grupos. Yo creo que ha sido de esas iniciativas en las que no se han peleado demasiado. La verdad que han entendido lo importante que era y había consenso sobre esta cuestión. Y entonces, una de las actuaciones ha sido diseñar un manual acompañado de un montón de cursos de formación en los centros de profesores. Bueno, un manual gratuito para todos los profesores de todas las etapas de la comunidad y también del ámbito de los museos y espacios de patrimonio. Y trata de ser una guía útil para que alguien que trabaja en cualquiera de estos ámbitos diseñe, implemente y sepa cómo evaluar un programa de educación patrimonial. Entonces, el primer capítulo desarrolla esta idea de objeto a vínculo. Me meto un poco, no me meto en realidad, pero bueno, pongo un ejemplo que no me gusta nada y ahora veréis por qué, del Ministerio de Cultura, que es una campaña que lanzó hace años para poner en valor ese puesto de España como tercer país del mundo adelantado por China y después de Italia en bienes patrimonio mundial, declarados por la UNESCO. Entonces, os lo pongo, pero también después os voy a poner otro del mismo ministerio que está más próxima a la idea de vínculos. Este sería un vídeo, a ver si soy capaz de que lo hagáis bien, muy breve, una campaña publicitaria para concienciarnos, a ver de qué, a ver qué veis vosotros de lo que quiere concienciarnos. Se supone que tenéis que estar viendo ahora la pantallita del vídeo. Si no me lo decís, me paráis, que es que yo no os veo. Muy bien. Vale. España tiene 47 tesoros reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es difícil definir nuestro patrimonio porque no somos de nada en concreto y somos un poco de todo. Somos cañones, somos volcanes, somos bosques, somos pintores de cuevas, cazadores, recolectores, flamencos, palmeras, somos pericios, somos romanos, somos mediterráneos, cristianos, judíos, musulmanes, somos románicos, mudéjares, góticos, hispanoamericanos, somos hijos del renacimiento, barrocos, modernistas, caminantes y peregrinos, somos fareros que pienden puentes, somos patrimonio. ¿Todo esto pertenece a España? No. No exactamente. Es de la humanidad. Bueno, a ver, espera que me salgo de aquí. No sé cómo, si algo es chirría, como a mí, me encanta ver este anuncio porque cada vez que lo veo, veo algo diferente. Vamos a ver, para empezar, yo creo que esto de somos patrimonio y permitirme que me ponga un poco pedante, pero esto es un imposible ontológico, no somos todo eso, es imposible, nadie es todo eso, yo creo que es una simplificación que no se entiende o que desde luego para operar educativamente no tiene mucho sentido. Claro, habla del ser, o sea, ser patrimonio, tiene que ver con lo que una persona se identifica, se construye y se comprende a sí misma, como persona y como parte de comunidades y colectivos y social, como ser social. Entonces, yo creo que no somos bienes culturales, no podemos ser, pero sí creo que los bienes culturales son extensiones de las personas en distintos momentos para trascenderse, es decir, esa idea de McLuhan, el ser humano genera extensiones de sí mismo, de todo aquello para lo que está limitado, pues si fuera una extensión, el patrimonio cultural sería de nuestra memoria, de la memoria colectiva que es una forma que tiene el ser humano de trascenderse y de perdurar en otras generaciones, o sea, entonces si acaso el patrimonio es una extensión, podríamos decir, de nuestra memoria colectiva porque además es la idea que tiene en parte de trascender a la persona que es finita mientras que el patrimonio habría que matizarlo pero parece que permanece. Pero, es verdad que no somos patrimonio pero yo sí creo que de todo esto que ha dicho el anuncio sí somos o más bien podemos ser siempre que nos eduquen o podamos acceder a procesos en los que lo consigamos, es decir, que pase de ser algo potencial a ser algo efectivo, sí somos todas esas relaciones que podemos establecer con esos bienes patrimoniales en términos de propiedad, pertenencia, identidad. Y ahí es donde entra en juego esa parte o me parece muy importante de libertad o de su elección porque para que un bien patrimonial yo me quiera relacionar con él tengo que ser capaz de establecer un vínculo y ese vínculo solo puede ser consecuencia de proyectar un valor. Después lo explico con una esquemita pero entonces, claro, esto hace que me incomode mucho a veces y no sé cómo resolverlo el propio concepto de patrimonio de la humanidad que me vuelve a parecer en este caso un oxímoron, el patrimonio puede ser de la humanidad o sea, existe algo más allá del ser humano que pueda pertenecer a toda la humanidad o es que potencialmente hay valores pero incluso los valores son de elección se ha de poder elegir atribuirlos proyectarlos entonces me parece un tanto no sé, yo diría coloquialmente como grandilocuente el patrimonio es de comunidades y potencialmente puede llegar a formar parte de mis referentes identitarios pero en tanto yo ni siquiera lo valoro pues no forma parte de nada entonces si acaso lo que quieren decir es que hay bienes culturales con valores esto también lo cuestiono después o con importancia universal también eso yo creo que una mirada crítica hacia el patrimonio nos tiene que hacer sospechar o al menos encajar desencajar y encajar estas ideas el patrimonio de la humanidad si es entendido como vínculo tiene que ser un oxímono pero el propio ministerio bueno dentro de la campaña para sensibilizar a la población de los daños que estaba sufriendo algunos monumentos y lugares de ciudades declaradas patrimonio de la humanidad pues crea esta campaña publicitaria solo con imágenes y a mí me parece que es casi casi el lado opuesto o sea es de objeto a vínculo esta sí yo creo que visualmente es una metáfora que explica mucho mejor esto que decía antes del patrimonio como extensión del ser humano hasta el punto que aquí no aparece ningún monumento sino el daño o sea los grafitis la escritura que se ha hecho sobre ese monumento pero proyectado sobre las personas y en este caso adolescentes y el mensaje cuando dañas al patrimonio nos dañas a todos ahí sí yo creo que está explicando de una manera un poquito más compleja pero yo creo que más realista como el patrimonio es una extensión de las personas pero no todo el patrimonio de todas las personas sino determinados bienes patrimoniales de determinadas comunidades yo creo que aquí Faro pone mucho más hincapié en la voluntad en lo colaborativo en la gestión participativa de incluso la selección del patrimonio este es el gráfico que os decía antes es tratar de explicar con una metáfora visual arriba y un juego una metáfora iba a decir verbal unas fórmulas debajo cómo ha ido cambiando aunque conviven todas estas visiones que lo hemos visto con los dos anuncios esta visión del patrimonio desde considerar que se trata de bienes que tienen valor otra vez es imposible es otro oxímoron esto va de oxímoron un bien no puede tener valor un bien es un bien es un elemento elemento cultural un bien cultural al que se le atribuyen valores eso sí me encaja bien esta formulación ya sí pero el bien en sí mismo ni tiene ni deja de tener valor es un bien cultural al que los distintos momentos de la historia le van dando unos u otros estos cambian e incluso a veces se decide que deja de tener valor y desaparece por ejemplo pienso en piezas que se consideraban originales pero después nos hemos dado cuenta que eran réplicas los estudios y entonces no tienen valor o dejan de tener el valor que tenían y la cosa es la misma o pues yo que sé una catedral gótica que por supuesto no tenía el mismo valor en el siglo XVII que hoy o en finales del XIX o principios del XX por lo tanto los bienes son susceptibles de ser valorados es verdad que para que algo se llame bien tiene que ir acompañado de algún tipo de valor heredado pero podemos hablar de monumentos de iglesias entonces son esos monumentos puede ser una iglesia puede ser un edificio puede ser una calle puede ser una plaza o una ciudad o una pintura o sea son elementos que pueden ser valorados claro es que yo creo que esto es importante porque el valor no surge espontáneamente y no surge igual en todos los momentos sino que alguien tiene que proyectarlo para que sea alguien lo quiera proyectar tiene que querer ahí lo de la voluntad y para que quiera tiene que tener oportunidades en las que sea capaz de llegar por sí mismo a poner en valor o a valorar o a atribuir valor o a identificar a reconocer o podemos usar el verbo que queramos hay un movimiento intermedio que sea a mí me gusta situar ahí a la interpretación del patrimonio todos estos movimientos de mediación cultural incluso algunos planteamientos de principios del siglo XXI en torno a la educación en museos que lo que entiende es que si no se conecta la cultura con las personas no tiene sentido y entonces se generan propuestas de mediación de interpretación que tratan de encontrar sobre todo por la vía del significado de procesos de comprensión la relación que tiene determinados bienes culturales con las personas e incluso fomentar que existan esos espacios en los que si no existe una relación se encuentra o se busca y se encuentra que son pues muchos talleres en los que pasamos de no reconocer yo que sé quién era Picasso a gustarnos mucho Picasso e incluso algunos temas que trataba a mí me interesan por decir un ejemplo y el lado más bueno mi derecho sería vemos una fórmula más compleja que yo creo que es en la que nos movemos pues desde la convención de Faro explícitamente pero pues muchos a la que se ronda y que por ejemplo está recogida en el plan nacional tanto en el del Ministerio de Cultura como en la Comunidad de Madrid el autonómico y que están trabajando en ello en esto mismo en la Asunta de Galicia es el patrimonio puede ser entendido como el conjunto de relaciones que se generan entre personas y bienes en la medida en que les conceden valor es decir en la medida que se identifica un valor cualquiera que sea y hay muchos como después os trataré de mostrar ha determinado bien existe ahí una conexión cuando digo relaciones es en plural y personas también quiero decir que son muchas muy diversas cambiantes y no hay únicas y yo creo que es el momento en el que existe en esa relación que podemos hablar de patrimonio antes no yo hablaría de potencial patrimonio o sea dicho de otra manera para que exista o algo se considere patrimonio tiene que tener que ver conmigo o ser algún referente o reconocer la importancia quizá para otros pero tiene que existir un vínculo al menos el reconocimiento de un valor o sea si algo no vale para mí no puede ser patrimonio para mí entonces fijaos qué importancia tienen todos esos procesos de valoración valorización puesta en valor en relación con el patrimonio hay que llegar a conseguir que mis niñas y niños de sexto de primaria mis alumnos de magisterio fijaros el verbo que voy a usar reconozcan atribuyan e identifiquen el valor ayer me decían en elche transmitir valores los valores no se transmiten así lo digo se puede transmitir la descripción de un valor pero el valor se tiene que proyectar dicho de otra manera alguien me puede decir que es maravilloso tal director de cine que es el mejor del mundo pero si yo no soy capaz de reconocer lo valioso en su obra para mí no lo es ¿entendéis? entonces es siempre cuando digo para mí para nosotros hay una voluntad y una libertad de elección que es en la que estamos en la que nos movemos en las propuestas de educación patrimonial basada en esa idea de vínculos bueno entonces hemos visto esos tres hitos para el cambio de concepto y ahora brevemente os planteo cuatro argumentos o tres ya no sé cuántos he puesto cuatro que tratan ya de afinar en estas ideas que os he ido como casi casi escupiendo ¿no? primera cuestión el patrimonio no son cosas cuando digo cosas son monumentos obras lugares pero me da igual restos costumbres tradiciones digo desde esta perspectiva no estoy haciendo una sentencia sino son vínculos entre cualquiera de estos elementos y las personas apropiación simbólica referenciación el vínculo que queramos ¿no? desde este punto de vista el patrimonio son relaciones interacciones si queréis este es bueno antes traía más ejemplos de la web que tenemos personas y patrimonios pero este es el mío y me apetecía rescatarlo ¿no? es pues la típica cajita o bueno alguien tiene un cajón o en fin cada uno una bolsa o donde sea ¿no? en la que uno va guardando objetos que han sido importantes a lo largo pues de nuestra historia de vida ¿no? entonces yo para mí esta libretita de arriba y la bellota son pues dos de los bienes más preciados ¿no? de mi de los objetos que conservo siguiendo la metáfora de lo tradicional pues podríamos decir que ese es mi museo y que esos son dos objetos de la colección pero eso para mí de acuerdo con esta idea que os estoy planteando esto no es patrimonio o sea este no es mi patrimonio son dos objetos de las cosas que yo guardo como digamos huellas de mi vida ¿no? de como cualquiera de vosotros lo que explica la libretita es lo digo muy rápidamente y es una historia real pues yo vivía con mi abuela cuando era pequeña pues que mientras mis padres trabajaban nos cuidaba entonces pues lo típico llegas del colegio hay verdura para comer protestas te enfadas te riñe te enfurruñas y entonces pues me voy al cuarto y se ve que cogí su libretita donde anotaba pues los me mandaba a mí pasarle a limpio todos los números y los teléfonos de las amigas y entonces escondía ahí pues mi arrepentimiento ¿no? pues Elisea es la abuela más buena y más guapa del mundo escribí pues con ocho años tendría o no recuerdo muy pequeña y entonces no volví a saber nada de esta agenda ni acordarme de nada de todo esto hasta que ella murió y entonces bueno pues las cuatro cositas que tenía eran pues muy humilde pues mis primas y yo ahí nos vimos ¿no? y entonces yo de repente vi aquella libreta y empecé a ojearla y me encontré conmigo misma ¿no? y con aquella frase y recordé pues lo que había olvidado durante todo este tiempo ¿no? entonces yo no quise nada más que esta libreta pero sí tenía claro que era mía fijaros propiedad y en este caso real porque simbólica era sin duda pero real estaba dispuesta a defenderla hasta bueno pues entendí que me pertenecía ¿no? nadie me lo cuestionó por otra parte y abajo pues es una bellotita que le regalé a mi padre cuando estaba malo y que se fue con ella ¿no? y entonces bueno pues tiene un valor especial esto tampoco es mi patrimonio yo sí diría que estas conexiones estos vínculos este valor emocional identitario incluso histórico yo os he hablado os he contado en un relato en el que había un montón de referentes identitarios ¿no? pero claro me faltan las personas los afectos ¿no? entonces esto ya sí da un mapa mucho más completo de lo que yo creo que o que intento explicar o compartir con vosotros que es patrimonio ¿no? que es ese espacio de los nudos ese espacio de aquí ¿no? que explica las conexiones que explica el vínculo que establece una persona con esos bienes patrimoniales y que no puede ser igual en nadie de vosotros más que en mí ¿no? que mi hermano quizá pudiera compartir algo de esto pero es algo mío íntimo personal pero estoy segura que por paralelismo cualquiera ha ido a los suyos equivalentes ¿no? homólogos o similares y luego hay patrimonios que se pueden compartir familiarmente ¿no? hay un proyecto de Labrid precioso Labrid Patrimonio es una empresa empresa navarra que habla de patrimonio inmaterial familiar o patrimonio familiar inmaterial y sobre esta idea trabaja pues en esta misma línea ¿no? o nosotros en la misma línea que ellos segundo argumento parece una obviedad pero yo creo que hay que insistir un poquito por lo menos si nos dedicamos a la educación es verdad que los vínculos se proyectan o sea se generan al proyectar valores sobre un bien vale pero esto necesita personas ¿por qué digo esto? porque a veces nosotros mismos usamos la diferenciación entre personas y patrimonios ¿no? cuando en realidad estamos hablando de una misma cosa es un poco no sé ontológico otra vez pero las personas generan una cultura que tiene restos depósitos que trasciende a esas personas y que en algunos casos cuando se reconoce que tiene valor se transmiten hacia otras generaciones y trascienden a las personas vale entonces siendo así casi que es una misma cosa ¿no? el patrimonio es parte de las personas o las personas generan esos referentes pero aún así nos falta mucho humanizar el concepto de patrimonio ¿no? y al mismo tiempo esto nos lleva a una visión más realista porque sin personas no hay patrimonio pero es que a veces cuando evaluamos programas de educación patrimonial despersonalizados pero cuando digo despersonalizados me refiero a la típica visita guiada en un museo donde da igual quién vaya cómo vaya cuántos vayan a veces que es el mismo discurso ¿no? centrado en los contenidos ¿no? claro esta pieza de Ballester que es magnífica pues está aludiendo a una digamos o se está recreando o está reinterpretando una pieza que es la de Da Vinci que claro es la educación patrimonial realista la que explica que pueden sentir los doce apóstoles cuando Jesús les está diciendo que uno le va a traicionar ¿no? y justamente este momento es el que está aquí capturado ¿no? esas reacciones esas algunos se retraen otros se sorprenden otros están incrédulos y entonces eso es a lo que tendemos a una educación en la que se relacionen las personas entre sí con el contexto bueno es una metáfora entonces por cerrar sin personas no hay patrimonio solo hay bienes los bienes culturales o objetos o cosas o tradiciones o cualquier tipología o clasificación taxonomía de patrimonio pero nada más es decir no es lo mismo un monumento que un patrimonio que patrimonio cultural no es lo mismo costumbre que patrimonio inmaterial bueno humanizar este concepto de patrimonio o sea recordar que la dimensión humana es el origen y no la finalidad del patrimonio o sea el ser humano no es algo que debe transmitir el patrimonio sino que genera constantemente extensiones de su memoria que se van digamos transmitiendo de unas generaciones a otras y un argumento que yo creo que también puede ser obvio al leerlo pero se nos olvida porque de hecho usamos terminológicamente distinciones como patrimonio histórico patrimonio contemporáneo pero claro yo creo que en esa idea de presente eterno yo creo que era Giedian que la decía o de presente continuo todo el patrimonio ha sido alguna vez contemporáneo esto es muy importante porque surge en algún momento y en ese momento en relación directa con un contexto pero a partir de entonces siempre está contemporaneizado y además es deseable que sea así contemporaneizado no significa pervertido o mal interpretado significa que se ha podido contemplar o comprender desde toda la perspectiva compleja que es cada momento claro esto tiene dos consecuencias bueno primero Goya con los fusilamientos que yo creo que que los hizo unos años después de que sucediesen pues estos fusilamientos como consecuencia de la revolución bueno popular contra las topas francesas la guerra de la independencia pero lo que hace aquí realmente hoy no nos es tan ajeno por ejemplo Ballester lo recrea sí pero aquí adquiere un bueno pues un drama terrorífico los restos de aquel acto pero si vamos a las noticias yo cuando veo los fusilamientos enseguida pienso en fusilamientos que siguen sucediendo hoy en día ayer mismo acontecimientos muy recientes en los que seguimos haciendo exactamente lo mismo que hacía Goya solo que nuestros fusilamientos son otros de otra manera en otro lugar del mundo y por otros motivos y luego también hay fusilamientos más metafóricos pero bueno esto es otra cuestión entonces claro hoy Goya por una parte es muy contemporáneo por otra parte hay que entender a qué momento de su historia se refería a él y qué había pasado que estaba conmemorando en realidad que era una actuación popular una revuelta popular y qué tipos de fusilamientos están haciendo hoy en día y cómo esto se recrea artísticamente o culturalmente por tanto todo puede ser ese en algún momento contemporáneo y todo se puede contemporanizar pero es que el mismo Leonardo pues es interpretado hoy pues de muchas maneras lo seguimos contemporanizando y lo seguimos releyendo pues en publicidad en televisión en murales en la calle incluso en piezas conceptuales fijaos el poder del número 12 aquí cuando en realidad pues es justamente es en esa falta de un número más el que da sentido a esta pieza claro si vemos esta pieza sin ver las anteriores no tiene sentido o si no hubiera existido ningún referente iconográfico de la última escena pues tampoco tendría sentido y ahora pues resulta que después de toda esta secuencia lo tiene pero es que Leonardo da Vinci perdón no si de hecho antes Velázquez me he equivocado Leonardo da Vinci también tuvo alguien a quien referirse anteriormente y una decisión iconográfica que hacer que es la colocación de Jesús pero también tuvo un antes y un antes y un antes es decir que esa idea de que todo patrimonio es contemporáneo y se contemporaniza el propio Leonardo da Vinci pues aquí lo vemos claramente y todos los maestros anteriores otra evidencia pero que no hay que olvidar es justamente esa idea de que sea cambiante o sea si estamos hablando de vínculos esos vínculos pueden cambiar por suerte pueden cambiar gracias a una mediación educativa pero eso significa también que son vulnerables que dependen de que exista o no esa acción y que además se pueden utilizar o se pueden se pueden dar distintos usos desde uso político uso social uso histórico uso mediático es decir que pueden ser usados con un fin esto no es negativo simplemente es la descripción de un hecho claro esto hace que el patrimonio sea un constructo muy complejo pero la propia idea de cambiante yo creo que está la esencia de su naturaleza porque es esto esas interacciones se modulan cambian y además queremos que cambien y además nos dedicamos por ejemplo a conseguir que cambien cuando proyectamos un plan de educación o un proyecto de innovación en educación patrimonial y entonces es muy mucho más cómodo plantearlo desde esta visión biodinámica que es de una visión estática el patrimonio el patrimonio es algo que heredamos y que debemos transmitir porque tiene valor porque nos lo han dicho como un mandamiento o sea tú transmitirás el legado que recibes en el mismo estado o mejor y por qué si yo no soy capaz de reconocer el valor que tiene enséñame a proyectar valor enséñame a decidir bueno pues esto es un poco a la metáfora del tejido de la memoria como hay hilos bueno ya voy acabando como hay hilos que crecen y se engordan porque decidimos que ahora nos interesa mucho el arte yo no sé prerrománico asturiano como pasó a principios del 20 o decidimos que como no habíamos estudiado antes yo no sé el arte de tal localidad esa particularidad que tiene en esta región de no sé dónde o el arte de las mujeres que han hecho mujeres que es uno de los temas que ahora pues está generando mucha investigación porque el arte de las mujeres no me gusta llamarlo así pero que hacían determinadas mujeres ahí está pero no estaba siendo estudiado lo suficiente por tanto el bien es el mismo es ahora que le damos valor que le reconocemos que decidimos atribuirle yo creo que este es un ejemplo que deja muy claro como las creaciones de estas mujeres siempre eran las que ahora son muchas han perdido por desgracia por no reconocer el valor pero es ahora que decidimos analizarlas con detalle pues esos hilos engordan pero otros pues se hacen más finitos porque no nos interesa ya determinado yo que sé referente estético o ya tenemos muy estudiado determinada zona geográfica lo que sea y esos se hacen más finos y algunos se cortan y ese es un momento yo creo que extraordinario dramático extraordinariamente dramático y es cuando se pierde todo vestigio material inmaterial y espiritual y aquí permitidme que haga un guiño a algo un poco más trascendente pero cuando ya no queda huella alguna de ningún tipo sobre un bien si bien no existe no queda un solo recuerdo ni una sola sensación en la cabeza de nadie ni un solo testimonio de ningún tipo esto ha desaparecido para siempre nunca podrá recuperarse entonces yo creo que ahí el patrimonio inmaterial es especialmente frágil por esto bueno por tanto este hilo siempre se está tejiendo y yo creo que desde el presente algo tenemos que aportar aparte de un tejido distinto el nuestro nuestra forma de tejer a lo mejor es digital o a través de un robot como vi el otro día en una exposición pero es la de hoy la del presente y un robot además que se movía con impulsos que venían de las redes sociales de información de las redes sociales bueno esto es una idea que ya se ha trabajado en arte contemporáneo pero a lo mejor el tejido hoy sería ese tejido un tejido sostenible o un tejido con 3D o un tejido en fin cada momento aporta su potencial y me gusta pensar que esa energía ese impulso del vínculo pues son los valores por eso os decía que los valores generan vínculos y ya por último el patrimonio nos aporta identidad pero en el momento que decidimos que tiene valor si no no o sea yo no me identifico con nada que considere que es una estupidez o que es una tontería o que incluso es un antivalor ¿no? y esto claro es el tema seguramente más interesante y más delicado ¿por qué? porque al ser variable y al ser de libre elección pues el patrimonio a veces entra en conflicto pero no entra en conflicto el patrimonio sino que yo creo que entra en conflicto algunos valores que se pueden proyectar sobre el patrimonio el clásico conflicto es el histórico con el identitario ¿no? que tenemos muchos ejemplos en el país pero hay otros ¿no? y es que por ejemplo alguien decide que una pieza es pues no sé que resume el ideal estético del tiempo actual y a otra persona le parece que no que todo lo contrario que es espantosa es decir que como son subjetivos como son proyectables y como son variables a veces entran en contradicción yo creo que simplifica mucho todo esto que llaman patrimonios en conflicto si entendemos que el patrimonio no está en conflicto sino ni siquiera los valores sino el pretender universalizar los valores y el olvidarnos de esa parte de faro ¿no? de su elección de su elección también dice luego respetando los valores de otras culturas os pongo un ejemplo ya de algo que hacemos nosotros por cerrar porque veáis esto aterrizado que es esta web que también es red social que se llama personas y patrimonios donde cada persona libremente pues fotografía un bien de su patrimonio nosotros solemos decir íntimo y escribe un relato que trata de explicar la importancia de ese bien os iba pero como tenía poco tiempo os iba a contar lo que después hacemos con todos esos textos ¿no? que es pues hacemos análisis textuales justamente con minería de datos porque hay pues ahora mismo seiscientas y pico entradas ¿no? anónimas están anonimizados entonces imaginaos todos esos textos los metemos en un saco de textos donde cada persona es una entrada ¿eh? pero se limpia de palabras que no tienen es importancia y o stop words y entonces nos quedamos casi con verbos adjetivos y sustantivos y cómo se relacionan entre ellos ¿no? y eso para qué nos sirve para encontrar formas de caracterizar el patrimonio cultural los vínculos y clústeres o sea relaciones de temas que son comunes os diré solo a modo de curiosidad que el clúster más frecuente es el de la familia el verbo más más frecuente es regalar y el sustantivo más frecuente es abuela pero con una diferencia bueno si tenemos alguna oportunidad de que os enseñe el estudio con más detalle pues pero con una diferencia abismal respecto a otros términos entonces bueno pues los valores que se proyectan son pues eso sobre todo de tipo emocional de tipo de referencia de lo concreto y de contextos cercanos bueno y otra aplicación y ya con esto cierro porque creo que me estoy pasando un poquito sería OHC que también la podéis descargar en en Apple Store y en Play Store es gratuita y aquí la idea es una red social pero la idea es que se puede o crear comunidades o perdón o formar parte de comunidades que han creado otros pero jugando con esa idea de Faro de su elección dicho de otra manera la aplicación estaba vacía de comunidades empezamos a las versiones 1.0 2.0 pues la gente del equipo y hubo pues comunidades que se crearon sobre Borges sobre rincones de la ciudad sobre no lugares sobre mi patrimonio íntimo sobre patrimonio perdido sobre los clásicos ya por románico arte rupestre que es ese que veis ahí o sea digamos algo que alguien considera que puede ser un interés para otros de manera que se forme una comunidad que proyecta un valor que tienen en común que no es otra idea de la comunidad patrimonial es un conjunto de personas que tienen en común referentes identitarios pero es muy interesante el que uno se dé cuenta que primero puede crear comunidades en las que igual solo está él o ella pero también puede participar de las que crean otros y de varias es decir que es como que permite visualizar bien esa idea de esferas compartidas pero muy diversas yo no pertenezco solo a tres hay muchos de mis intereses y en lo que estamos ahora es en que todo esto se consiga dibujar y ya simplemente esto es lo que he hecho he intentado expandir un poco hacer un poquito más complejo el concepto de patrimonio pues dándonos cuenta que yo no creo que haya un patrimonio material y material espiritual sino que hay un patrimonio que tiene siempre estas tres dimensiones no sé pienso en pensar en los castles no sé o en cualquier monumento incluso una iglesia románica pues claro esto es tiene un componente material pero también una historia la propia historia de su creación pero la historia de todos aquellos que habitaron en torno a ella o dentro de ella y también espiritual o bien por la religiosidad o bien por lo contrario o por bueno pues las actuaciones de otras religiones contra ese símbolo de una forma de entender el ser trascendiendose a sí mismo bueno propiedades pues hay muchas valores un montón contextos lo mismo es decir que a veces reducimos el patrimonio a material y material espiritual cuando en realidad yo creo que cualquier elemento patrimonial puede irse combinando o ir combinando pues cualquiera de estas dimensiones no me voy a enrayar más porque esta sería la secuencia y ya la dejo un poquito ahí de la que os he hablado indirectamente ah bueno sí una cosa que creo que bueno me paso dos minutos pero una cosa importante creo porque a mí también me llama mucho la atención cuando hacía la tesis esto de sensibilizar y de hacer campañas de sensibilización y entonces claro yo decía pero bueno ¿cómo saben en este colegio que sus niños y niñas no son sensibles al patrimonio? pero ¿cómo lo han averiguado? estoy hablando de la medida y pensaba y una vez que han puesto en marcha este programa de sensibilización ¿cómo saben que han conseguido sensibilizar? es decir ¿cómo se mide la sensibilización? o el grado o el nivel o la forma la cualidad de esa sensibilización es una cosa que siempre me hace dar muchas vueltas y entonces yo tengo solo algunas cosas claras que son las que comparto primero que yo creo que es un punto de inflexión que se produce cuando valoramos que es lo que os he dicho todo el tiempo pero no puedo valorar algo hacia lo que mi actitud no sea otra que de respeto es decir si yo digo esto es una porquería pues es imposible que yo valore pero las actitudes por eso las separo tienen que tener un tiempo en la educación es decir a ser respetuoso se aprende y se toma conciencia de cómo se es experimentando no diciendo respeta como los mandamientos el patrimonio de tu ciudad respeta lo que sea los mayores respeta y no puedo respetar aquello que no tiene sentido y que no comprendo y no puedo comprender en ningún modo aquello que no conozco y hay muchas formas de conocer muchas dimensiones del conocimiento y muchas vías o canales para acceder a ese conocimiento una vez que pasa todo esto yo soy sensible y yo sí sé que cuando alguien es sensible tiende a cuidar tiende a disfrutar tiende a transmitir y tiende a patrimonializar ¿qué quiero decir con esto? que son inercias no mandamientos o sea alguien sensible tiende pensad cuando leéis un libro que os gusta mucho ¿qué hacéis? ¿a quién se lo recomendáis? pues estáis poniendo en funcionamiento toda la secuencia de golpe le dices a alguien oye léete este libro de Almudena Grandes que te va a encantar la forma en la que bla 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 entonces ya en todo este proceso das valores hablas con respeto das algunas claves de comprensión y das a conocer a alguien una obra que a lo mejor no conocía por lo tanto son inercias y es verdad que estas y las contrarias sí se pueden medir ejemplo esto la sensibilidad no sé si se puede medir pero sí el comportamiento del ser humano y yo creo que el comportamiento de estos seres humanos claramente indica una falta de respeto aparte de otras cosas ¿no? pues se exceó o una falta de valoración al menos o una falta de referencia o sea para estas personas eso no es patrimonio en ningún modo y la actuación contraria que podría ser esta indica que es algo importante a lo que dan valor y que tienden a cuidarlo y a que otros le den valor ¿no? entonces esa secuencia yo creo que nos sirve para ordenar de algún modo y no dar saltos en el vacío ¿no? y entender que nadie va a ser sensible a un bien porque yo le diga que vale mucho o simplemente porque le diga que existe ¿no? es que tiene que comprenderlo y tiene que verse en contexto de poderlo respetar y tiene que ser capaz que de la comprensión es bastante directo de identificar algún valor ¿no? o sea valores pues que pueden ser pues aquí ya los tenéis pues le da sentido biográfico le da sentido histórico geopolítico social estético y por lo tanto pues le das alguno de estos valores y cierro ya con este abanico ¿no? de valores pues que son estos y 200.000 millones más ¿no? es lo que estamos intentando caracterizar con personas y patrimonios al final un valor simplemente es un sentido un interés un acento que alguien sitúa sobre un bien porque a él le genera es un vínculo que tiene que ver con lo histórico con lo simbólico con lo estético con lo identitario ¿no? que son los más potentes pero también con lo relacional o sea es algo que me sirve para relacionarme o con lo instrumental o con lo que sea es decir que esto es solo un pequeño porque no me cabía más ¿eh? de algunos de los valores y por supuesto espiritual e ideológico ¿no? ¿veis como al ser valores tan subjetivos y dependientes de la libertad y de la voluntad pues a veces pueden entrar en conflicto con lo que sea la libertad de la libertad y de la libertad y de la libertad y de la libertad Gracias por ver el video